El domingo se celebró la decimoprimera etapa de la primera edición de la Vuelta a Nado Isla de Lanzarote, donde los 14 nadadores que participaron recorrieron los 17 kilómetros que une a la playa de las Salinas de Canubio con la playa del Pueblo en Playa Blanca. El responsable de la prueba nos comentó desde cuándo se celebra esta primera edición. La Vuelta a Nado empezó el 30 de mayo, el día de Canarias. También aprovechamos que era el día internacional de la esclerosis múltiple porque esto es un reto personal de cada uno, pero también lo queremos hacer para dar visibilidad a la esclerosis. Y empezamos desde playa chica y distintas etapas. El total de la Vuelta tiene 14. Ya estamos en la 11, la acabamos ayer domingo. Las tres etapas que quedan por realizar se celebrarán durante los tres próximos fines de semana, acabando la Vuelta a Nado Isla de Lanzarote el sábado 29 de agosto. Aunque la decimoprimera etapa fueron 14 los nadadores, los fijos en toda la Vuelta son... Somos 11 y en principio sí, vamos haciendo, traemos gente invitada también. Venimos gente de Gran Canaria y tenemos amigos aquí en Lanzarote que también se han querido venir por etapas para acompañarnos en este reto. La Vuelta a Nado Isla de Lanzarote es una prueba deportiva con fines benéficos, donde la recaudación irá destinada a la asociación ALANEM, la asociación lanzaroteña para la asistencia en las esclerosis múltiple. En la llegada de cada prueba habrá un punto de ventas de camisetas de la Vuelta a Nado, entre otros productos para quienes quieran colaborar con la causa. Desde la organización del evento deportivo animan a todos los lanzaroteños a acompañar a los participantes desde la costa, ya que habrá un grupo de senderismo que caminará el mismo tramo que hacen los nadadores en el mar.